Hola, bendición a cada uno de mis hermanos y amigos de la ciudad de Santiago, de la región del Cibao, República Dominicana. Estamos tan emocionados porque Dios nos va a dar la oportunidad de volver a esta hermosa ciudad, Santiago, para ministrar en el evento magnífico y extraordinario bajo el tema Sin Grieta. Estaré al junto de varios ministros para ministrar, como es el Pastor Beliar, su esposa, nuestros hijos también. También estará el Pastor Miguel Sánchez y mi amada esposa Dayana Harrigan. Creemos que va a ser un tiempo glorioso. Esto va a ser el 5 y el 6 del mes de julio. 5 a partir de las 5 de la tarde se abrirán las puertas, estaremos ministrando. Y el 6 hay una doble ministración, 9 de la mañana y 5 de la tarde. Sábado 6, 9 de la mañana. Es una conferencia para pastores, para líderes, para gente que quieren desarrollar lo que Dios le ha puesto. Dios nos está dando una palabra de renovación, de restauración, de reubicación. Porque hay personas que literalmente han estado invirtiendo tiempo en un ministerio que Dios no le hizo. Y es tiempo de que se alineen a la voluntad de Dios para que prosperen en su vida personal y en su ministerio. De todo esto y mucho más, estaremos impartiendo este 6 de julio en la conferencia sin grieta. Recuerden, los 5 será en la tarde, a partir de las 5 de la tarde. El sábado 6 en la mañana y en la tarde. Entrada totalmente gratis. Y vengan de donde ustedes tengan que venir. Vengan creyendo los enfermos, la persona con diferentes males. Vengan creyendo que Jesucristo le puede sanar y le puede librar. Hay enfermedades que vienen por causa de nuestra alimentación. Enfermedades que son provocadas por el sistema digestivo. Pero hay otras que sus fuentes son demoníacas. Y a esa Dios nos envió a reprenderla y echarla fuera en el nombre de Jesús. Todas las enfermedades Dios las puede sanar. Venga a este congreso, a este evento, a esta actividad sin grieta y reciba una porción del Espíritu Santo. Bendición. Allá nos vemos.